Hola, mi nombre es Milene Coelho y es un placer hablar contigo acerca de la tecnología definitiva de nuestro tiempo, la inteligencia artificial, y sobre las búsquedas que hacemos en Internet ahora con la ayuda de la IA. La IA es grande. Es tan grande como Internet, tan grande como los dispositivos móviles, tan grande como la nube. La IA tiene el potencial de superar el impacto de estos saltos tecnológicos anteriores. Empecemos explorando un poco la búsqueda, ¿vale? ¿Por qué usamos buscadores? Nos permiten encontrar rápidamente una gran cantidad de información sobre diversos temas. Nos ayudan a encontrar fuentes fiables, pertinentes y actualizadas para nuestras investigaciones, estudios o trabajos. También nos ofrecen funciones avanzadas para filtrar, ordenar y personalizar los resultados según nuestras preferencias y necesidades. Nos permiten explorar distintos tipos de contenidos, como imágenes, vídeos, mapas, libros, etc. También nos conectan con otras personas que comparten nuestros intereses o pueden ayudarnos con nuestras preguntas o problemas. Este universo es más interesante e importante de lo que puedas imaginar. ¿Lo exploramos más a fondo? Recapitulemos. Búsquedas en línea. Los motores de búsqueda nos ayudan a encontrar fuentes fiables, pertinentes y actualizadas para nuestras investigaciones, estudios o trabajos. Nos permiten explorar distintos tipos de contenidos, como imágenes, vídeos, mapas, libros, etc.